No me digas que me quieres, que yo lo adivino sin que me lo digas Te vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita Y si acaso me equivoco será esta la primera vez Pues cualquiera se equivoca mi amor, dime lo que debo hacer Paso por mi lado, alegre y retrechera Sus ojazos negros clavó en mi corazón Como dos puñales me hirió y enseguida me enloqueció Y fue tanta mi alegría porque dentro del alma mía yo sentí el fuego sagrado del amor No me digas que me quieres, que yo lo adivino sin que me lo digas Te vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita Y si acaso me equivoco será esta la primera vez Pues cualquiera se equivoca mi amor, dime lo que debo hacer Aquellos ojazos más negros de la noche Fueron en mi vida feliz inspiración Pero mucho tiempo después, tu mirada se oscureció Ojos que a mí me lloraron, ellos mismos traicionaron Y yo estaba equivocado Presunciones que forjaron mi ilusión, creyendo en el amor mentido Fue mi triunfo pasajero, nada más Por eso es que yo la maldivo Con aquellos negros ojos me luto Y es eterna mi orfanda La experiencia que yo tuve una vez No la quiero tener más No la quiero tener más No la quiero tener más